Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear Los paisanos le dicen ni general Los paisanos le dicen ni general Alumbrando con su voz la oscuridad Y hasta las piedras saben a dónde van Y hasta las piedras saben a dónde van Con libertad no ofendo ni temo Que don José Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Ven a los indios formar El escuadrón y aprontan los morenos el corazón Y aprontan los morenos el corazón Y de fogón en fogón se oye la voz Si la patria me llama, aquí estoy yo Si la patria me llama, aquí estoy yo Con libertad no ofendo ni temo Que don José Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Guitarrero, bueno y caña Y además tengo otra mania que es la que más Me domina Vivir prendido a la china Como mosca en telaraña Soy tropero y domador Y donde campo alambrador Para jinetear El primero Pero mi gran condición Cumplidor y compañero Más de una noche me hallaba Con el candil apagado Sin encontrar Sin encontrar El estribo Pero si quieres saber Ese morito es mi amigo Guitarrero, bueno y caña Y además tengo otra mania Que es la que más Me domina Vivir prendido a la china Como mosca en telaraña Si llega al pueblo el quebracho De visita o por trabajo Pregunte por Lunarejo Octava de Cerro Largo El rancherío de Piñeiro Guitarrero, bueno y caña Y además tengo otra mania Que es la que más Me domina Vivir prendido a la china Como mosca en telaraña Si llega al pueblo el quebracho Pregunte por Pregunte por Lunarejo Con cinco medias Hicimos de la pelota Y aquella siesta perdida Por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota Del cuadro que ganó Pantalón cortito Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Dice Dice el abuelo Que los días de brisa Los ángeles chiquititos Se vienen desde el sol Y bailotean Prendidos a las cometas Flores del primer cielo Caña y papel color Pantalón cortito Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Media galleta Rompiendo los bolsillos Rompiendo los bolsillos Palitos Mojarreros Altitos De gorrión Los muchachitos De toda la manzana Cuando el sol pica En pila Se van pa'l cañadón Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Yo, yo ya no entiendo Que quieren los vecinos Uno nunca hace nada Y a cual más resongón La calle es libre Si queremos pasarlo Corriendo atrás del aro Llevando el andador Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Pochón de a medio Patrón de la vereda Te juro No te pago Aunque gane el matón Dos dientes leche Me costaste gordito La soba de la vieja Pero te tengo yo Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Fiesta Fiesta en los charcos Cuando para la lluvia Caracoles y ranas Y niños a jugar El viento empuja El viento empuja Botecitos de astraza Lindo haberlo vivido Pa poderlo cantar Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Bolsita de los recuerdos Miras un niño y otro y luego muchos más Sus ojos nada dicen Sus ojos nada dicen Sus bocas piden pan Miras los jubilados Que ya no pueden más Sin entender reunidos Lo que les pasará Y ves los pensionistas Fantasmas sin hogar Seguidos del invierno Mirando sin mirar Mirando sin mirar La patria te dijeron Y te dijeron mal La patria la de Artigas La tendremos que hallar La tendremos que hallar Por más que se nos vuelva Aguja en un pajar La alambraron amigos De lecor o de alvear Y los que traicionaron Artigas además La patria te dijeron Y te dijeron mal La patria la de Artigas La tendremos que hallar La tendremos que hallar Por más que se nos vuelva Aguja en un pajar La patria compañero La vamos a encontrar La vamos a encontrar La vamos a encontrar La patria compañero La vamos a encontrar La capital nos ofrece Buen servicio de salud Los mejores sanatorios Y hasta el mejor ataúd Los mejores edificios La mejor educación Y para vivir en cuotas La mejor financiación Si te tienen que operar Morís en un pajar Morís en la capital Cuando quieras estudiar Morís en la capital Cuando quieras progresar Morís en la capital La capital La capital nos ofrece Buenos libros a leer Variedad en alimentos A la hora de comer Facultades, discotecas Viaductos y además Todo lo que está de moda Para no quedarse atrás Si te tienen que operar Morís en la capital Cuando quieras estudiar Morís en la capital Cuando quieras progresar Morís en la capital Hasta la vuelta Si lo quieren Gracias Chao Dicen intelectualoides Que hablan por televisión Que a pasos agigantados Se desfuebla el interior Y ruegan a los muchachos No se vayan por favor Pero para este problema Solo hay una solución Que te puedan operar No solo en la capital Y que puedas estudiar No solo en la capital Y que puedas progresar No solo en la capital que te puedan operar, no solo en la capital, y que puedas estudiar, no solo en la capital, y que puedas progresar, no solo en la capital. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabresteo Porque despreciando las huellas ajenas Sé abrirme en camino pa' ir donde quiero Porque no me han visto lamber la coyunda Ni andar hocicando pa' hacerme de un peso Y saben de sobra que soy duro de boca Y no me asujeta ni un freno mulero Porque cuando tengo que cantar verdades Las canto derecho nomás a lo macho Aunque esas verdades amuestren bichera Donde nadie escriba que hubiera gusano Porque el copetudo de riñón cubierto Pa' el que no usa leyes ningún comisario Lo trato lo mismo que el que solo tiene Chiripá de bolsa pa' taparse el rabo Porque no me enseñan con cuatro mentiras Los maracanases que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y hacernos promesas que nunca cumplieron Porque cuando traje mi china pa' el rancho Me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento Y que nada vale la mujer más buena Si su hombre por ella no ha pagado derechos Porque a mis jurices los he criado infieles Aunque el cura grite que irán al infierno Y digo donde cuadre que pa' nada sirven Los que solo pasan pirinchando el cielo Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto Soy más rico que eso que agranda en sus campos Pagando en sancocho de tumbas resecas Al pobre pionquecha los bofes sin chantos Por eso en el pago me tienen idea Porque entre los eigos estorba un quebracho Porque a todos ellos le han puesto la marca Y tienen envidia de verme orejano Y a mí que me importa soy chúcaro y libre No sigo a caudillo ni en leyes me atraco Y voy por los rumbos clareados de mi antojo Y a nadie preciso Pa' hacerme vaciar Padre primo la canoa Que me parece que llora la chiñita allá en la orilla Que no es una pesadilla Despierto tú puedes ver Que somos nosotros los que lo están matando Si, que molleja primo tan cristalino Que estaba el agua ayer No es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él Madre primo la canoa Que me parece que llora el pescador allá en la orilla Si le matan la semilla que la vida le dará No hay flores en la ribera Solo pese muertos hay Que molleja primo tan cristalino Que estaba el agua ayer No es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él La guitarra enamorada Armando llorando su cocotero Cuando en la rada se puso negro El agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo Pero tanto todo lo salva Lo salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Padre primo la canoa Que me parece que llora la chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla Despierto tú puedes ver Que somos nosotros los que lo están matando Que molleja primo tan cristalino Que estaba el agua ayer Que es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él Padre primo la canoa Que me parece que llora el pescador allá en la orilla Si le matan la semilla ¿Quién la vida le dará? No hay flores en la ribera Solo pese muertos hay Que molleja primo tan cristalino Que estaba el agua ayer No es el palafito lo que está matando Todo lo que hay en él La guitarra enamorada Armando llorando a su cocotero Cuando en la rara se puso negro El agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo Pero tampoco lo salva Lo salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Lo salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Lo salvará su conciencia Y en eso me ha puesto el alma Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera Oye mi bien en medio de la gallera Pa' ver si existe otro gallo Que quiera medirse y pueda Verdad mi hermano Que quiera medirse y pueda Cuando me pongo a cantar No pido permiso a nadie Cuando me pongo a cantar No pido permiso a nadie Que sucede pedir permiso Y es cuando el hombre es cobarde Verdad carguero Y es cuando el hombre es cobarde Soy palmo que no me simbro Que no me simbro barco Que no me volteo Cuando a mí me da la gana Toco el cielo que no veo Verdad Emiliano Toco el cielo que no veo Recuerdo cuando en oriente brilló Lasto diamantino Recuerdo cuando en oriente brilló Lasto diamantino Con su rayo cristalino Alumbrando el reluciente Verdad carguero Alumbrando el reluciente Para que soñe despierto Soñe despierto Con un horizonte de luz Si una tumba y una cruz Oye mi hermano En herencia de todo muerto Más allá de no sé dónde De no sé dónde mataron a no sé quién Y si no corro tan duro Me matan a mí también Verdad de duermo Me matan a mí también El que bebe agua en tapar Y se casa en tierra que Me le da mi vida Y se casa en tierra que No lo sabe Si el agua clara O si la mujer es buena Verdad carguero Si la mujer es buena Todos creen que el cantar Hay que el cantar Es nomás abrir la boca Y el cantar tiene sentido Y saber cuándo le toca Óigalo bien Y saber cuándo le toca A mí me gusta cantar Donde cantadores cantan Y que sepan declarar El eco de su garganta Y que sepan declarar El eco de su garganta Verdad carrero El eco de su garganta Cantando el zumba Zumba que zumba Zumba que zumba Fue que yo me enamoré Yo voy a seguir cantando Verdad mi vida Pa' enamorarme otra vez Muchas gracias Milonga de ojos dorados Cántale a la que yo quiero Tu corazón compañero Musical y acompasado Vaya volando a su lado Y dígale Que no puedo vivir Ella como vos tenía Los ojos color de oro Mirándolos casi lloro Vos bien sabes aquel día Nunca pensé que existía Una mujer con los ojos así No digas que ella se ha ido Decí más bien que algún día Igual que tu melodía Cantándome en el oído Ella se tira el latido Del amor Que una vez le pedí Milonga vos sos testigo De que la quiero de veras Vos no tenés Vos no tenés sus caderas Ni aquella boca de trigo Pero cantando conmigo Irán tus ojos hablarle de mí Milonga de ojos dorados Milonga de ojos dorados Vola cantando a buscarla Y si llegas a encontrarla Después de haberla mirado Entrégale enamorado el corazón Que una vez Le ofrecí Le ofrecí ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Curtidos y valientes los reseropas Y ella se escucha el opa, opa Ay, jun al viento, ayudo, lo corre a Ñandú Y brava al estujar las ramas del hombú Ay, jun al viento, ayudo, lo corre a Ñandú Y brava al estujar las ramas del hombú Y así hunda en la carreta el polmaderal Con un lejano huella, huella Y entre una nube tierra, una vida anita Se ahonda en el gemir, el alto pazonal Entre una nube tierra, una vida anita Se ahonda en el gemir, el alto pazonal Por un sonar de la espalda, con el latigo a la espalda Valarador, valarador Como pa' escribir patria la reja el harao Como de un libro abierto, una melga cortao Como pa' escribir patria la reja el harao Como de un libro abierto, una melga cortao Música Una hacienda palta, muchos van apartao La sierra grita, banda, banda Sobre una chilca seca, un chingo lo hace pie Y un torgo entre los pastos casi ni se ve La voz de los rezeros no se escuchan ya Se fueron con su tropa, tropa El polvo levantado de nuevo se acentó Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol El polvo levantado de nuevo se acentó Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol Por un sonar de la espalda, con el latigo a la espalda Valarador, valarador Como pa' escribir patria la reja el harao Como de un libro abierto, una melga cortao Como pa' escribir patria la reja el harao Como de un libro abierto, una melga cortao